Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Nos conocen popularmente como los Dominicos. Y estoy aquí gracias a la colaboración, a la presencia, a la audiencia de ustedes y al equipo humano y técnico del Magazine en Familia. Estamos en nuestra séptima temporada y estamos hablando sobre los amigos fuertes de Dios, lo que la gente popularmente llama los santos. Gente que tomó en serio el amor de Dios. Porque en el fondo, todo esto de la santidad tiene que ver con el amor. Cuando el amor llega seriamente a una vida, la cambia. Cuando el amor nos toca profundamente, nos transforma. Y eso es lo que le ha sucedido a personas como las que estamos contando. La vez pasada hablábamos de un hombre que tuvo un cambio muy profundo. Ese hombre se llamaba Mateo. Él vivía enamorado del dinero y sin embargo cuando conoció a Jesucristo, cambió el chip, cambió la dirección, empezó a vivir de otra forma y llegó a ser el gran apóstol y evangelista San Mateo, el que está en tu Biblia. Hay otro ejemplo que yo quiero compartir y ese es el de hoy. Un gran amigo de Jesucristo. Ese hombre se llama Pablo. Claro que tiene dos nombres, porque también tenía dos nacionalidades y hablaba dos o más idiomas. Él nació en Tarso y hablaba el idioma hebreo y hablaba el idioma griego, porque el griego era el idioma que más se hablaba en el Mediterráneo, en toda esa región, incluyendo la Tierra Santa, allá en el siglo I. Pablo hablaba hebreo, hablaba griego y tenía dos nombres. Su nombre hebreo era Saúl o Saulo y su nombre latino o su nombre dentro del Imperio Romano era Paulus o Pablo. Y este hombre pertenecía a un grupo dentro del judaísmo que era supremamente radical, supremamente duro. Ese grupo se llamaban los fariseos. Eran los que creían que se las sabían todas, eran los que creían que sabían interpretar la ley y eran los que se presentaban como si fueran la gran autoridad moral dentro del pueblo. Les fascinaba ser maestros y creían que todo lo tenían perfectamente claro en su cabeza y podían juzgar a todos los demás. Pero los fariseos, en el fondo, tenían mucha hipocresía. En los evangelios encontramos varias veces a Cristo disputando con los fariseos. Se necesitó una obra muy grande del amor de Dios porque Pablo se convirtió al principio en un gran enemigo del cristianismo. Él veía que el cristianismo era como un estorbo dentro de ese plan hegemónico que tenían los fariseos de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Pero cuando llegó el amor de Dios, cuando este hombre llegó a conocer a Jesucristo, oiga, la vida le cambió seriamente. Él dejó esa arrogancia, él dejó ese estilo, dejó de creer que podía juzgar a todos los demás y empezó a descubrir que era su vida la que tenía que cambiar y llegó a ser un gran apóstol. Mira que en el Nuevo Testamento, allá en la Biblia que tú tienes, hay una cantidad de textos que vienen de San Pablo. Carta de San Pablo a los Corintios, Carta de San Pablo a los Romanos, Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, a los Gálatas, a los Filipenses, a Filemón, a Timoteo, a Tito. Hay una cantidad de documentos que vienen de Pablo. Es decir, este hombre realmente fue transformado. Un hombre que al principio tenía esa arrogancia y esa dureza y que fue cambiado completamente por el amor de Dios. Le pasó a Pablo, le pasó a Mateo, te puede pasar a ti.